Mi nombre es Fernando López Murillo Soy trabajador de montacargas en la noche Les voy a comentar algo de seguridad para montacargas Segocha requiere que los operadores sean entrenados y autorizados Deben saber los tipos de montacargas, usos, diseños, limitaciones, partes y producimientos y inspecciones Seguridad, descarga y manejo, estacionamiento, procedimiento para tomar gasolina El OSHA requiere una inspección de montacargas cada día del uso diario Las reglas de OSHA dicen a nadie le permite bajar a nadie con una licencia No pueden caminar o bajar de partes elevadas de montacargas Personas autorizadas no pueden manejar ni montacargas El OSHA establece reglas para cargar gasolina y cambiar o reemplazar la batería Lo cual requiere un empleado entrenado en ventilación adecuada Área sin fumar y procedimientos específicos Los montacargas a diferencia de los carros y camionetas Se manejan con llantas traseras y pueden volcarse fácilmente Esta alerta es conducir con pasajeros Asegure de reportar cualquier intelecto de entrenamiento de montacargas a su supervisor Siempre un servicio de mantenimiento de montacargas Maneje disciplinamente, esté alerta a la inspección Maneje despacio y tenga cuidado con las esquinas Puntos ciegos, puntas de entradas Y recordar que todos los empleados entrenados y autorizados a operar de montacargas But first, let me take a selfie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!